Bueno, como me presentaron, mi nombre es Raúl Pumarejo, estoy encantada de poder trabajar este trabajo con ustedes aquí. He trabajado mucho en el tema de la materia digital, pero mi enfoque, pues con el paso del tiempo, se ha ido formando con el tema de ventas. Y porque realmente todo se mueve alrededor de las ventas, el mundo se mueve alrededor de eso, las ventas existen en todas las situaciones cuando así tú le estás vendiendo un producto tan libre, que estás conquistando a alguien, que estás vendiendo, que estás buscando trabajo, que estás vendiendo, entonces es parte de nuestra vida. Y la idea es poder aprovecharlo con el tema de artesanías y que estamos en la casa. Entonces, la charla es aumentando ventas a través de diferentes medios de pago, que vamos a ver algunos elementos de lo que ustedes podrían implementar rápidamente. Y cada uno, de acuerdo a su dinámica, a sus máximas y a todos los que ustedes podrían implementar. Entonces, en la venta tenemos algunas cosas súper puntuales que son un producto, una buena atención como servicio, tenemos un tema de inmediateces y otro tema de facilidad. El producto y especialmente el producto que ustedes desarrollan, el producto de artesanía, es un producto que la gente, es producto que seduce y que la gente se emociona al ver. O sea, es un producto que hay que mostrar. Entonces, es una compra, la compra que se realiza es una compra por impulso, es una compra que la gente que hace algo, se enamora y lo quiere tener o lo quiere regalar. Ya después de que la gente lo ve y le considera que es un tema de servicio al cliente. Y esto tiene que ver con que la gente pueda tener la información necesaria para poder tomar una decisión de compra, que el vendedor pueda eliminar las barreras. Hablo del vendedor en el caso de la feria, pues que van a estar presentando en este pelo, que es una red que se cumple en esta misma función, donde la gente puede ver el producto y puede preguntar inmediatamente o en un chat, en una página o en un portal. Entonces, es eliminar las barreras. Luego tenemos un tema de inmediatez. Y aquí es súper importante que lo tengan muy presente. Las personas cuando ven algo y se enamoran y lo quieren comprar, lo quieren ya, ¿cierto? No quieren esperar. Entonces, si ustedes van a estar, por ejemplo, en la feria y tienen un bolso, y la gente les pregunta, bueno, yo lo quiero más pequeño o lo quiero en otro color. La idea es que ustedes estén muy presentes en esa inmediatez y que puedan buscar una solución en ese momento. Si no lo tienen en el stock, lo ideal es que lo tengan ahí para que los usuarios puedan mostrar fotos en el celular o otras opciones para que realmente esa persona se vaya a tener una vida. Quizás les ha pasado mucho que al momento de vender, la persona no tiene efectivo para parar. Además, hay productos que no son de 30.000 pesos, 50.000 pesos, hay productos que pueden costar 200.000 pesos, entonces no es tan sencillo que no es un activo. ¿Qué pasa? Usted les dice, no, tranquilo, allí hay un cajero, a la vuelta, a la cuadra, vaya, saque plata y vuelve. La persona les dice, listo, guardame el producto, ahora vengo o vengo mañana. Y lo que pasa en el momento, lo que pasa es que los casos es que nunca vuelven. Y quizás se sienten muy identificados con esto porque la idea es que la venta se haga en el momento. ¿Por qué? Porque como es un producto de emoción, un producto de seducción, de inmediatez, pues mientras van al otro lado o mientras van a la casa y vuelven, ya se les olvide, ya se les olvide con esa emoción, o vieron otra cosa que les damos mal la atención y simplemente perdieron ustedes la venta. Y por otro lado está la posibilidad. Entonces, debemos tratar de ofrecerle al comprador todas las posibilidades que para ustedes sean cómodas para que ellos puedan comprarlas. Entonces, ya ustedes deben estar en ese mundo, pues viendo todas las conversaciones, de la transformación militar, o sea, ya no es como, sí, yo soy la que también tengo que estar aquí en esa manera de hacer este negocio, sino que tienen que abrirse al mundo para que ustedes tengan muchísimas posibilidades de vender. También el tiempo es limitado. Si ustedes, como siempre, están en una feria y la feria, pues dura tres, cuatro días, una semana, pues no simplemente deben esperar que su año en venta se logre en esa feria. Pueden hacer mil cosas durante todo el año y pueden vender por internet y pueden tener muchas posibilidades con las redes sociales y no solamente esperar a un momento del año a que, digamos, esta dinámica también no se dé para ustedes. Y este es el tema que vamos a hablar. Entonces, les voy a presentar cosas a su mejor alejado. Ya se adelantó, ¿verdad? En estos temas. Pues de un smartphone, un teléfono inteligente, si van a invertir en algo, inviertan en un teléfono, no les estoy diciendo marcas, simplemente inviertan en algo o en un celular que les puedan poner datos, donde ustedes puedan estar conectados, donde si ustedes están en la feria puedan mostrarles a las personas fotos adicionales, donde ustedes puedan descargar una aplicación que les facilite la vida. ¿Para qué? Para que ustedes, esa persona que enganchar en ese momento de la verdad que por ahí les mencionaron, donde deciden comprar y dicen, bueno, si yo quiero comprar esto, pues simplemente no se desprende a ustedes hasta que logren una conversación. Entonces, un buen teléfono con datos es vital para su negocio. Es una herramienta básica, existen desde 300 mil pesos en el mercado de teléfonos de muy buena calidad, entonces es algo súper importante. Entonces, les voy a contar sobre alternativas de pago sin efectivo para no organizados y vocalizados. Porque es un poquito diferente. Y ahí ustedes van a empezar a pensar en qué es el centro más. ¿Quiénes de ustedes tienen su negocio, su empresa bancarizada? En el sistema bancario, ustedes tienen ya todos sus papeles y que tienen una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un salario más de crédito de la empresa. Y los no van a alcanzar, ya sé que son casi todos. Entonces, está súper bueno porque tenemos muy buenas opciones. Para tomar una decisión de qué herramienta les puede funcionar, es muy importante que ustedes sepan sus números. En cualquier negocio, uno debe conocer sus números. Debe saber cuánta ganancia está teniendo y qué posibilidades de margen puede tener. Si van a contratar a una persona comercial, si van a hacer cualquier inversión en ventas, en redes sociales, el tipo de esfuerzos comerciales, ustedes deben conocer muy bien sus números. Y con eso, le tienen el poder de decidir. De decidir, bueno, ¿qué funciona más esta herramienta? ¿Por esto la puedo pagar? ¿No la puedo pagar? Y ahí ir generando como una estrategia que proponga siempre a la venta. Yo trabajo en publicidad muchos años y la verdad siempre estoy muy en contra de simplemente hacer publicidad por una idea chévere. Porque al final todo el mundo se mueve por los negocios. Entonces, los negocios deben llevar, pues, a ello. Y normalmente lo que queremos son lograr las ventas. Que los conozcan, pero que también funcionen para que exista un sustento de esta actividad. Entonces, las alternativas de pagos en efectivo para no localizados. Tenemos la primera, que es David Plata. Yo no sé si han escuchado de David Plata o no han usado. Es una aplicación que facilita el manejo de efectivo entre los celulares. Ustedes pueden trasladar efectivo desde el celular celular y pueden hacer muchas cosas con esta aplicación. ¿Qué es? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Sobre esta aplicación, pues, sí. Mi novia tiene la vivienda y maneja la aplicación y es muy buena para pagar. Pero mi pregunta es, yo tengo Banco Colombia. ¿Se puede usar, digamos, desde mi celular que no tengo el banco, la cuenta de la vivienda? Banco Colombia tiene una que vamos a ver a ver que hay una líquida. Pero entonces tiene que ser de este, digamos, de banco a banco. Es de banco, es solo de ese banco. ¿No? No, hasta después. Sí. ¿Qué dio? La aplicación como tal. Yo te voy a ir a tener, porque no tenés pausa. Ah, tú puedes usar. Eso es el dinero virtual que tu manejas de aspirar directamente en el celular. Si tengo la bicicleta, puede transferirte al otro de la bicicleta. Si tienes el mismo celular. El mismo celular, sí. ¿Cómo funciona esto? Primero, ustedes descargan la aplicación. La persona que va a pasar plata, o lina, se dice, va a tener una cuenta en la vivienda, porque la plata tiene que salir de algún lado, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden transferirte de celular a celular. Entonces, si tu novia tiene la cuenta en la vivienda, y tiene unos fondos en dado y plata, pues puede pasar a tu celular, y no importa que tú tengas la vivienda. ¿Ok? Pues, o sea, tú vas a tener una cuenta exacta, ni siquiera debes tener una cuenta, nada, simplemente vas, y en la primera pantalla sale retirar la otra. Entonces, la persona que recibe no necesariamente debe tener una cuenta en la vivienda. Pero donde sale la otra, generalmente sí. Entonces, ¿qué beneficios? ¿Qué beneficios tenemos? Que primero, les pueden pagar a ustedes, sin necesidad de tener fondos involucrados. Entonces, no les van a pagar el 4 por mil, no tienen que tener, pues, una cuenta, ni tarjeta, ni créditos en el banco. La activación es inmediata. Digamos que ustedes llegan hoy, y quieren empezar a recibir pagos por la vivienda, simplemente descargan la aplicación, o si ustedes quieren usar la aplicación para otras cosas, que ya les voy a contar para que no sirven. Pero, simplemente ustedes, si alguien les va a pagar a ustedes, ustedes dan su número de celular, entonces les llega la certificación, les llego un pago, y simplemente van a un cajero, o a una piscina de cabellera, y pueden retirar las placas sin ningún problema. Lo otro es que, pues, tiene ciertas restricciones en cuanto a los módulos, que es decir, para una feria, o para una venta puntual, funciona directamente, pero son hasta tres salarios mínimos legales vigentes, no requiere cuota de manejo, y si van a retirar, lo único que tienen que hacer es solicitar un código promedio de la aplicación para poder asegurar la transacción. Además de poder pasar plata entre celulares y permitir que les lleven un pago a ustedes, la idea de abrir plata es que la plata se quede como en el sistema, y que no esté en el efectivo momento en la calle. Entonces, además de eso de tener ustedes la plata, es como tener un pago en el celular, ustedes pueden recargar el celular, pueden enviar plata a otras personas, a sus familiares, a sus hijos, y pueden hacer puestos y pueden transacciones. ¿Y si alguien en Tailandia te va a hacer una compra, pues cómo te pagan por la estación? No, esto es Colombia. Eso no funciona en Colombia. La verdad. ¿Dime? ¿El que nos paga a tener una cuenta en la abierta? No necesariamente. El que les paga debe tener la aplicación. Ah, sí. Debe tener. Lo único es que si tienen cuenta en la abierta, es mucho más fácil que sus productos se vinculen, entonces puede pasar plata inmediatamente. Si no, es como el listo que ya ponía, que les puede sacar plata desde el PSE. ¿Tú tienes un tiempo límite para hacerse en el barrio? ¿Tú tienes un tiempo límite para, en el momento en que generas el código, para retirarlo? Porque es como desactivar la seguridad. Entonces, tú generas el código y dices, tengo, no sé, 3 millones de pesos, pero solamente necesito sacar 300 mil pesos, entonces pasan solamente a los 300 mil pesos. En el caso de que yo hago una visita y me la paguen por la visita, eso es un problema, ¿y cuál es cómo el código manejado? O sea, ¿damos un soporte legal? ¿Damos un soporte de transacción como cualquier otra transacción, pero no te generas automáticamente ni una captura, ni nada de eso? Aparte de eso, ustedes deben tener, pues, un tomo, pues, el sistema contable, las facturas y luego legalizar todo esto, no sé, con sus contadores o con las personas que llaman en toda la contabilidad. Porque esto es como una transacción, pero, pues, no te genera todo el truco de contabilidad. ¿Pero en la aplicación ustedes pueden ver movimientos, pueden consultar las transacciones, pueden ver números de referencia, se pueden organizar, pueden ver saldos, pero no te genera, te genera, pues, el recibo de la transacción o el resumen de la transacción, pero eso no les va a servir como una factura, que ustedes tengan que entregar una factura o algo así, ya es un tema contable, ya es un tema contable, la manera que ustedes tengan en la actura. Ok. Perdón, eso tiene algún costo en el servidor. O sea, nosotros con el crecemos en el municipio, pero no es el exterior, sino principalmente aquí en Colombia. Tenemos clientes que, por ejemplo, pueden estar en barranquil, tienen así X cantidad, con el mercado de la inversión, hacen X cantidad de perigos. Al manejar yo el pago, con ellos a que por ahí es el pago, si lo manejo por este lado, maneja el índigo intermito, por ser puente nacional o por qué es transacción nacional o por eso es algo. No. No. Entonces es bueno porque en muchos casos, o sea, por ejemplo, hay un cliente que me consigue carta ajena y a él me cobran 14 mil pesos por consignarme y a mí me cobran también creo que otros 14 mil pesos por recibir. Entonces, si una transacción es de 100 mil pesos y te estás descontando 28 mil pesos, pero no tienes mucho sentido. Entonces, esta es una muy buena opción, como por eso les estamos presentando opciones para que cada vez que imprimen, les van a pagar a ustedes, ustedes digan, bueno, puede ser por barriplata, puede ser por eso, puede ser por eso y también ustedes impulsar con la opción que más les comen. Entonces, si ustedes saben que no les cuentan tanta plata, pues se importa expulsando barriplata, pues deben enfocar la conversación en ellos, para impulsar barriplata. La otra opción es Native of Colombia, básicamente es lo mismo que a barriplata, no tienen cobros asociados, no tienen papeleos, ustedes no deben tener una cuenta abierta, no cobran el 4 por 1000 y además tienen un beneficio adicional que pueden solicitar créditos pequeños en cualquier aplicación. Entonces, les pueden dar un crédito de 600 mil pesos, un millón de pesos y ustedes lo van pagando a acuerdo pues a los modos que escogen. Entonces, a veces para que les pare algo inmediato que necesiten un pequeño crédito, eso puede funcionar muy bien. Hay otra opción que se llama PayGrabbit. PayGrabbit funciona diferente a la plata, diferente a Necky. Esto es como tener un datáfono en el celular. Entonces, PayGrabbit, antes se llamaba ClickClack, no sé si el cual alguien lo escuchó, es tener un datáfono, lo único es que acá no es solamente una administración en efectivo como en las otras dos. En las otras dos, la gente no puede llegar a transferir desde una tarjeta de crédito o nada. Eso es básicamente un efectivo que está en el celular. Aquí la gente sí puede pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o el medio que les convenga. Entonces, lo bueno de esto es que hay una opción que no requiere papeleo, no tiene costos de inscripción, no tiene costos de mantenimiento, no tiene un mínimo de transacciones, es una aplicación disponible para iOS y para Android, pueden tener consulta de reporte de ventas, es como un datáfono. Lo único es que acá sí deben tener una cuenta bancaria a donde se descarga ese pago y tiene costa. Entonces, vamos a ver un pequeño video que explica rápidamente qué es tu trabajo. ¿Qué es Daniel Mogl? ¿Qué es Daniel? ¿Qué занимas aquí? ¿Qué es Daniel다? ¿Qué es Daniel? ¿Qué es Daniel? ¿Qué? ¿Qué es Daniel? y ponerle sus productos y ponerle los precios de sus productos, entonces le pueden enviar una notificación a su cliente de cobrándoles y el cliente que va a llegar y su cliente va a entrar y para más. Y puedes ponerlo en cualquier momento de estar. ¿Eso es Coloma? Ahora vamos a ver las opciones que funcionan para cuando necesitan que les envíen plata de él o de él. En David Plata hay una opción que es giros. Entonces si hay una, no sé, un cliente en Argentina o en cualquier parte del mundo pueden hacer un giro y les llega a David Plata. Después es una opción para ese tipo de pagos, es un poquito diferente, pero es como un esquema de giros internacionales. Este es un simulador de la tarifa que les cobran o que les pueden cobrar con PayRabbit. La tarifa es de 3,99% más 800 pesos. Entonces aquí hay una calculadora con un ticket promedio de 100 mil pesos. Entonces yo no sé si alcanzan nada a leer bien, pero en retención, que pues la retención es un tema legal que se debe hacer, les hacen, les hacen retención para 100 mil pesos de 1920, por pasar la transacción, más la red de cuenta que igual es que ustedes lo pueden cruzar después con un sistema contable y pues la comisión de PayRabbit, que sería 5,700 pesos. Al final ustedes van a tener un saldo disponible de 92.380. Tenemos una segunda opción que se llama bajar la tarifa. ¿Qué significa eso? Que si ustedes sí presentan los papeles, hacen la vuelta un poquito más larga, tienen una cuenta donde consignarles y todo esto, la tarifa baja de 3,99% a de 3,99%. Entonces también vale la pena hacer la vuelta. Pero si lo que necesitan es inmediatez y les llegó la fea o tienen algo sensual y no tienen el sistema implementado, pues esta solución empieza a funcionar desde el momento en que descarga la aplicación. Entonces también es una buena opción. ¿Funciona como pay para los pay? Sí, es un poco diferente. Ahora vamos a ver algunas opciones que tiene PayU. Bueno, les cuento como que inicia, pero le van a sacar algo que se llama Ventajam. Esto ya está empezando a moverse. Promete unas cosas bien interesantes para empresarios pequeños y para, para independiente, pueden implementar ya, pero pues en dos meses puede haber otras. Entonces mi invitación es a que estén como pendientes de qué cosas nuevas hay, porque en esto todo el tiempo están saliendo cosas para que ustedes puedan implementar y lo puedan analizar. En internet siempre hay videos de cómo funciona cada cosa y cómo seamos de cambios. Entonces uno puede buscar en internet cómo funciona privado y simplemente salen una cantidad de videos porque ya está listo para la manera en que las personas pregunten. Entonces es simplemente lo que estén buscando. Bueno, ahora sí vamos a ver alternativas de pago sin efectivo para bankers out. Y acá pues es también una indicación. Yo sé que los bancos le cobran a otro mundo de plata y todo esto, pero si realmente quieren crecer su negocio, pues es importante que tengan pues su cámara de comercio, que tengan voces porque en cualquier momento les sale, no sé, una oportunidad grande de vender al exterior, o sea, de otras cosas y pues es importante que tengan o que empiecen a tener como su empresa bien montada y que puedan crecer a gran escala. Entonces, para bancarizados, les voy a contar estas opciones. Entonces, tenemos un botón de P1 que funciona de la siguiente manera. Y si ustedes tienen un sitio web y tienen un catálogo, pero no tienen un e-commerce o una tienda en línea, este botón ustedes lo pueden implementar fácilmente en su página web sin tener un gran desarrollo detrás. A veces es un toco, a veces es demorado, pero es importante que tengan en cuenta porque si tienen un catálogo donde ya tienen sus fotos montadas, pueden insertar fácilmente este botón. Deben tener una cuenta en pedido. Entonces, bueno, uno es una cuenta en pedido que es como la plataforma, que es una pasarela de pagos donde ellos procesan pagos de diferentes tarjetas. Ellos son los que hacen todas las negociaciones con las franquicias, con EFETI, con Visa, con Master. Entonces, ellos ya tienen todo eso súper bien montado y de una manera segura. Entonces, la transacción no sucede en su sitio web, sino que esto los lleva a la página del P1 y el P1 puede hacer una transacción segura. ¿Qué pasa con esto? Pues que les cobran, pues van a cobrar, les van a cobrar más o menos 3.99% en cada transacción más 900 pesos por transacción exitosa. ¿Qué pasa? Pues a veces la tarjeta no tiene fondos o simplemente la conexión se cayó, o sea, ustedes no les van a cobrar a través de la transacción, pues claramente no sucede en su sitio web. Es algo bueno. ¿Qué pasa? Hay un video súper sencillo que cuenta cómo funciona el botón. Bueno, aquí cuenta, aquí cuenta que esta persona, que es un video súper sencillo, es un negocio y el negocio empezó a crecer. Y a veces, cuando los clientes empiezan a crecer, no nos probamos cómo manejarlo. Entonces, ella tiene su página web, pero ya le cuesta manejar la cantidad de clientes. Entonces, con llamadas y que lo que le manden el comporte de la transacción y controlar todo eso se vuelve un poco complejo. Entonces, ella no sabe de desarrollo, es ella sola, es un negocio, no sabe de ingeniería, como para decir, voy a implementar esto en mi página web. Pero en BIM, pues existe un codiguito que se lo envíen y simplemente les inscribo cómo ponerlo en su página para que puedan comprar, para que ustedes puedan ponerlo y sus clientes puedan comprarles y que la transacción se vea automáticamente y ustedes no tengan que estar atendiendo y verificando el pago de su cliente vía telefónica o chat, que es bastante desnacante. Entonces, para transar con calidad, ustedes deben tener una cuenta bancaria porque PIO es como un banco virtual donde la plaza se va acumulando en las transacciones y ustedes pueden descargar la plaza en cualquier momento que lo deseen. Es lo mismo que en David Plata. Ustedes pueden tener 2 millones de pesos, pero si realmente solo quieren ponerlo en su cuenta. Si tienen 2 mil pesos, pues les cargan simplemente 5 mil pesos, pero esto todo es virtual. Entonces, no puedes ir a un cajero, no comer David Plata o en David, sino que tienes que tener una cuenta de abogados al menos. Esto es como se ve la interfaz de la cuenta. No es PIO, es que sí PIO, que es otra pasanera de pagos que funcionan prácticamente de la misma manera. Y ustedes, si tienen un montón de pagos en PIO o un e-commerce o lo que sea, pueden entrar a un sitio como este donde van a ver todos los detalles de las transacciones, como está aquí en la parte de abajo. Ven, el método de pago, si ustedes les pagaron por TSE, si les pagaron por un máster, si les pagaron por valor, tu efectivo, todas las maneras de pago que existen. Y en la parte de saldo disponible, esto pues es una cuenta de pruebas, el saldo disponible es que ustedes pueden ver cuánto platica tiempo, cuánto platica en esa entrada. Esto lo pueden consultar en tiempo real, está actualizado todo el tiempo. Y ahí ustedes pueden empezar a descargar la plata. En los detalles a la transacción, ustedes van a poder ver cuándo les hicieron el descuento de su cuenta, todo esto. Entonces, si se organizan de una manera contable, también es importante, pues ustedes empiezan a deducir esas retenciones que ya les es contable y no es pérdida de plata. Normalmente la gente piensa, no es que me descuentan esto y entonces estoy perdiendo plata, pero al final, pues hay que invertir un poquito y también hay cuentas que se pueden cruzar en contabilidad, pues para que no sea un gasto, sino que realmente sea una cuenta que se cruza con impuestos y ya está. Entonces, aquí pueden ver toda la información sobre sus transacciones. Es como entrar a una página de un banco y ahí pueden ver toda la información. Hay otra cosa más sencilla que tiene Payu, que es el link de cobro. Para las personas que no tienen catálogo en línea, que no tienen una página web, ustedes pueden tener un link de cobro. De todos modos, deben tener la cuenta de Payu, la cuenta en el banco y pueden enviar un botoncito para que simplemente la persona entre directamente a Payu y les pague el monto del artículo. Entonces, son un link que te dice tienes que pagar 100 mil pesos que tú escoges en medio de pago y la persona escoges en medio de pago y simplemente paga. Entonces, aquí no es necesario la página web, ustedes lo pueden poner en sus redes sociales, por ejemplo, si ponen algo en Instagram, un bolso y lo quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Puestan, 200 mil pesos, lo puedes comprar directamente en este link. La persona entra y de una vez pasa una transacción. ¿Qué pasa? Que aquí vuelve el tema de la inmediatez. Si una persona está haciendo cuenta que está interesada, pues ustedes deben procurar ofrecerle, por medio del canal que están conversando, ofrecerle la manera de poder comprar. Entonces, también tiene la misma tarifa, 399 más 900 pesos por transacción exitosa. Se puede, lo pueden enviar por chat, lo pueden poner en redes sociales, lo pueden enviar por mail, entonces también es una manera muy sencilla que si alguien te está hablando por Instagram y dice, es muy interesante, sí, claro, le damos tu mail, le pueden empezar a pedir base de datos, a agregar una base de datos, esta persona ya me compró. Y puede luego abordarla con otra información, es decir, me compró en febrero, ya se viene época de regalos a navegados, ustedes podrían enviar tu correo para recordar que existimos, compra, los regalos compran. Entonces, son más estrategias de comunicación y de marketing, pero pues, la idea es que las mismas herramientas que se tienen, ustedes no piensen y digan, bueno, yo tengo un mail, tengo mi celular, tengo el chat, tengo mis redes sociales, y que empiecen a crear una comunicación con la gente que tienen ahí y que realmente puedan llevarlas a una venta. ¿Entonces qué pasa? Cuentras a hacer una persona que ha llevado a su negocio de esa manera tradicional que quizás tiene un puesto, un local o lo que sea, pero las personas ya las están comprando de la misma manera como hemos visto en los otros casos y se requiere una manera distinta de poder cobrar, entonces ustedes con el link de pago ustedes pueden cobrarle a la persona, enviárselo por el chat, por el email y pueden generar ese pago automáticamente si tiene esta opción a la voz a la invitada es especializada. Gracias. 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 Entonces, ¿qué es una tienda en línea? Básicamente es un catálogo enfocado en mostrar los productos de la mejor manera para que se puedan vender. Entonces, importantísimo, súper buenas fotos, o sea, si ustedes quieren vender algo, pues no lo van a mostrar sucio, o sea, que imagínense el escenario presencial llevándolo pues a algo virtual. Entonces, si ustedes quieren comprar productos, pues la mejor foto, la mejor descripción, no simplemente bolsa de cuentos, no, pues poner una descripción atractiva, poner diferentes fotos, ángulos del mismo producto, porque eso es lo que va a permitir la venta. También pedirles a las personas que les han comprado que les califiquen. Los vídeos, como hablamos hace un rato, pues los vídeos son súper importantes, las opiniones de la comunidad son súper importantes. Entonces, si a alguien le va mal en el proceso de compra, si a alguien le sale el artículo de mala calidad, pues ¿qué van a hacer? Van a quedar en redes sociales, van a decirle a todos sus amigos, no, si es una chanda, no me sintió, se me va a dar un mes, y pues ahí se acaba como esa popularidad o ese alcance que puede tener su producto para vender. Pero, sí, el producto es espectacular, todo el mundo te pregunta, ¿dónde compraste ese bolso? ¿qué está muy chévere? Entonces eso va a ser que más gente les compra a ustedes. No, lo compré por internet. Entonces, ¿en serio? Ah, súper fácil. Sí, nada, cinco minutos me llegó a la casa el otro día. Maravilloso, yo lo quiero. Y simplemente va sucediendo. Lo importante es que ustedes tengan y presenten las diferentes herramientas para que ustedes mismos puedan crecer. A veces puede parecer caro, puede parecer raro, puede ser, pero pues tienen todas estas herramientas que les están dando artesanías para capacitarnos y para ser como la manera de lograr y poder hacerlo. Porque yo entiendo que muchos de los artesanos y pues si no quieren vender, pues normalmente es una persona, o la familia, o el buen novio, con el esposo y no es nadie más. Entonces nosotros no tienen mucha capacidad para hacer las cosas, pero aprovechen todos estos espacios porque realmente sirven. Entonces, importante que tengan una presencia en internet, no solamente en redes sociales, sino que algo que de verdad que es directamente a la compra como una tienda en línea. Hoy, por ejemplo, estamos entregando seis tiendas para los alumnos que participan activamente. Entonces, pues es muy chévere porque luego vamos a tener unos casos de cómo les ha ido, de qué han empleado, de qué les ha funcionado y cómo ha crecido su negocio para donde este nuevo canal. Entonces, es súper chévere y se van a dar cuenta que realmente funciona. Por ejemplo, con Ipeico, que es otra pasarela, los costos son un poquito más bajos. Están en los 99% más, 900 pesos, el valor de la transacción. Entonces, también ustedes pueden hacer cuentas. Pueden entrar a cada una de estas páginas de Ipeico, de PayU, de PayRuby, de todas, todas tienen un simulador. Entonces, ustedes dicen, bueno, normalmente mi producto cuesta 200 mil pesos, entonces quiero ver cuánta es la plata que a mí me va a entrar en la cuenta, cuántas es mi plata y son libros. Entonces, ustedes fácilmente pueden hacer la cuenta y pueden decir, bueno, al final el producto lo vendo o 10 mil pesos más caro o 5 mil pesos más caro o asumo de ese costo, pero no dejo de hacer una venta. Que es lo más importante. Aprovechar todos los espacios de conexión donde la gente se emociona con sus proyectos para que realmente finalice en una venta o en una recomendación o en algo que luego genere un proceso que vaya a la venta. Otra cosa que se puede lograr con comunidades como esta, porque al final ustedes están aquí para lo mismo, hacen pues lo mismo, tienen un mismo tipo de negocio, que son las artesanías y lo que se podría hacer es en comunidad crear un caro flex, que es una tienda donde se venden los productos de todos. ¿Qué es lo chévere? No es un metatáfono compartido, que llega todo a una misma cuenta y que no los encuentras pronto para dar cuentas, sino que aquí, aunque es una tienda, una única tienda, imagínense una tienda física, pero que cada uno de ustedes tuviera una caja registrada para cada uno. Entonces cada uno le llega a su platica, a su cuenta de IPA, a su cuenta de P.I.U. y cada uno puede retirar su cuenta, poder ver su saldo individual y poder retirar sus motos de la manera que más te convenga. Entonces digamos que está, pues es una opción muy chévere, donde prácticamente les salía muy, muy, muy barato, por ejemplo, hacerlo para todos, porque no sé, si una página no puede costar, un e-commerce puede costar, no sé, 12 millones de pesos, 10 millones de pesos, por ejemplo, si ustedes se juntan, hacen uno al final, es un solo desarrollo y realmente entre todos pueden lograr algo muy interesante que ellos consuelvan a todos. ¿Qué más? Creo que ya estamos. Si tienen dudas, cuéntenme, pueden apuntar mi correo que es ahora, está en nuestra.media.com y también me pueden escribir después. Cuéntame. Por ejemplo, si uno va a una feria en el exterior, el link de P.I.U. le permitiría a uno poder vender, ¿cierto? Porque si uno le va a pagar con tarjeta, pues uno le dice, mira, entre acá. Sí. Esa es la gran ventaja de tener una página web, porque la página web no está localizada. No están ustedes solamente en Colombia. Ustedes pueden tener un e-commerce, una tienda en línea que funciona a nivel mundial. El tema ahí es que, bueno, tú estás en una feria, tienes un producto ahí, te compras por ahí, ves que la transacción funcionó y entregas el producto, ¿cierto? Ya otra cosa es si te compran y después no tienes cómo enviarlo o por lo que sea, pero es un poquito más complejo si tienes que enviarlo. Pero cuando te pones una feria y tú tengas esta posibilidad, es perfecto. Porque se reciben tarjetas internacionales, el cobro puede ser un poquitín más alto con la tarjeta internacional, 0,5 más por ciento, pero pues es algo manejable. Entonces, para no perder una mesa, es maravilloso tener esa posibilidad. Otra pregunta. ¿Tú conoces algo de Google Pay? Alguien me habló como de una forma de pago y después me llamó la atención, pero pues... No lo he usado, no lo he usado. Hay muchas otras reformas de pago, como hay una que se conecta por Facebook, ahora está de Google, no lo he usado, no podría decir que no lo he usado, no lo he usado, no lo he usado. Pero es importante que estén pendientes de todas esas nuevas cosas, porque es que salen todo bien. Entonces, es ir conociendo y explorando qué opciones puedes mencionar. Importantísimo. Para cualquiera, intenten sacar una cuenta en el banco, va a ser más inversión para que, tipo, para los humanos y, por favor... ¿Listo? Entonces, nada. Cualquier cosa que se les ocurra, a alguna vez un día, por ejemplo, les vamos a preguntar cosas de Instagram, de cómo usar redes sociales para vender, y de cómo usar que siempre con mi voz se me pueden escribir, y pues, no, 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 no. Muchas gracias. Gracias.